Tifón Compasumarín provoca 30 fallecidos en sureste asiático. En contenido viral te contamos los detalles de esta trágica noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. Al menos unas 30 personas han muerto en Filipinas y otras 14 continúan desaparecidas a raíz del paso por el norte del archipiélago del Tifón Mering, que este jueves entró a territorio de China, donde se le denomina Compasumarín y se registra como el número 18 de la actual temporada. A su paso por regiones del sudeste asiático, Mering Compasumarín cruzó la noche de lunes la punta septentrional de la isla de Luzón, se alejó del territorio filipino, avanzó en dirección a China y con posterioridad se aproximará al norte de Vietnam. La región filipina de Iloko Sur ha registrado el mayor número de decesos con 14, seguida por Benguet, 9, y Palaban, 4. De acuerdo con las autoridades locales, la mayoría de víctimas perecieron al quedar atrapadas por deslizamientos de tierra o arrastradas por las súbitas trombas de agua. El Consejo Nacional para la Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres dio a conocer que casi 200.000 filipinos han sido afectados por el temporal, de los cuales cerca de 15.000 permanecen evacuados en sus hogares, según las últimas cifras oficiales. Durante las últimas horas la tormenta tropical tocó tierra en Hong Kong, región especial de China, donde habría dejado al menos un muerto, según las autoridades locales. Estas informaron que han abierto 24 alojamientos temporales a los que ya han acudido alrededor de 250 personas para buscar refugio. Además, en Hong Kong se suspendieron las clases, el mercado de valores y los servicios gubernamentales por el paso del tifón, que tenía vientos sostenidos de 83 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 101 kilómetros por hora. Se espera que el evento meteorológico se mueva a través de la parte norte del Mar de China Meridional hacia la provincia de la isla de Ainan, en el sur de China, y luego toque tierra en el norte de Vietnam. Cuéntanos qué opinas de esta terrible noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos.